¿Qué tal señores y señoras? Bienvenidos una vez más a la selección del parrillero. Yo soy Alejo y el día de hoy estamos de manteles largos festejando los 50 años de nuestros amigos de Cafison. Es por eso que traemos hoy para ustedes un verdadero homenaje del asado a la parrilla con este Prime Reef ahumado. ¡Ven más! ¡Qué chula! Vamos a acompañar con un puré de papa con tomate deshidratado al sol y una salsa hecha con sus propios jugos. Así que no te despegues de este video papá porque va a estar increíble. Primero que nada como ya saben voy a usar este iniciador de azúcar, aceite y semilletas. El combustible del día de hoy serán briquetas y cocinaremos a calor indirecto colocando las briquetas encendidas por un lado del asador y del otro lado un inserto el cual vamos a agregar media cebolla, una rama de apio y una zanahoria todo picadito en culo. Para dar el aroma a él le van dos hojitas de laurel y dos ramitas de tomate. ¡Oye Alejo! ¡Pero se te va a quemar eso! ¡Hombre! ¡No te apures nene! Le vamos a agregar una taza de caldo de res y una más de vino blanco pa' que amayne. Esto nada más es para que caigan todos los jugos de la carne y le demos muy muy buen sabor a nuestra salsa. Tocamos nuestra parrilla y el objetivo es mantener 110 a 120 grados centígrados de temperatura interna de nuestro asador o nuestro ahumador. Para la confección del corte voy a separar las costillas cortando lo más pegado al hueso. Esto más que nada es para que en el momento en el que esté listo pueda hacer los cortes del calibre o grosor que yo quiera sin tener que guiarme por los huesos de las costillas. Así mero me tienen que quedar separado totalmente, pero ¿qué dijeron? ¿Que voy a tirar el costillar? Pues claro que no papá. Ni que estuviera yo chiflado. Bueno sí pues, pero no llego a tanto. Obviamente voy a usar las costillas. Lo que sigue es a sonar muy bien con sal y pimienta ambas partes del corte y después con mi laza voy a amarrar muy bien nuevamente las costillas del corte. Que queden bien apretaditas. Así nomás es un nudo bastante sencillo, nada técnica gastronómica de cordon bleu ni mucho menos. Así como tú lo ves, sencillito y ponle los hilos que tú quieras para que quede bien firme. Aquí en este recipiente tengo 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente así que esté como pomada. Te voy a agregar una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de romero picado y una cucharadita de hojas de tomillo. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y vamos a hacer esta mantequilla compuesta y se la vamos a aplicar a toda la superficie de nuestro prime room. Nomás hay que cuidar de no aplicar en las costillas. Y hablando de las costillas, las voy a forrar con un poquito de papel aluminio. Esto más que nada es para evitar que se vayan a dorar de más durante la cocción. Y ahí quedó bien, bien, bien untadito esta mantequilla. Y bueno, ahí está listo nuestro nene para irse al sauna por unas horas. Voy a colocar una sonda pero ahora al centro de mi corte para saber la temperatura interna y darle el término que yo quiero. En este caso estoy buscando un término medio, es decir, de 57 grados centígrados hasta los 63, 64 todavía. Y esto va a salir más que jugoso y sabroso. Aquí en esta olla tengo agua hirviendo con un poco de sal. Le voy a agregar 6 papas peladas para dejarlas cocinar hasta que estén bien suavecitos. Aquí en esta otra olla voy a poner 100 gramos de mantequilla a fundir y voy a agregar 5 dientes de ajo bien picaditos. Las paponas ya cocidas a machacar, compadre. Voy a agregar una taza de crema, 100 gramos de queso parmesano rallado y 4 o 5 piezas de tomate deshidratado al sol. Este lo compras en el suco. Aquí nada más nos queda mezclar y sazonar muy bien con sal y pimienta al gusto. Acuérdate de probar las veces que sean necesarias para rectificar la sazón hasta que digas, mmm, esto está espectacular. Ya me lo estoy imaginando con el pedacito de prime rib. El gravy que le vamos a poner y este sabor tan bueno de puré. Hombre, va a estar espectacular el resultado final. Bueno, después de un buen rato, más o menos 5 horas se llevó este prime rib para estar a término medio. Vamos a ver qué tal está. Y bueno, ve nomás qué color tiene esta corteza. Se ve muy, muy, muy bueno. Y bueno, lo único que le hace falta es un poco de reposo de unos 8 o 10 minutos. Con esto va a tener para que no se alcance a enfriar. Y bueno, por la técnica que utilizamos que es cocción indirecta o fuego indirecto, pues no es necesario tanto reposo. Le ponemos una cobijita de aluminio y a descansar. Para la salsa voy a retirar la bandeja con las verduras y los jugos de la carne y la voy a colocar en esta pequeña olla. Le voy a agregar 2 cucharadas de harina de trigo y 2 tazas de caldo de res y a mezclar muy, muy bien. Voy a cocinar esto hasta que se espese la salsa y se le quite el sabor a harina cruda. Es bien importante dejarla cocinar el tiempo que sea necesario. Ahora sí viene el momento de la verdad, papá. A festejar estos 50 años de gran esfuerzo y calidad en el servicio con esta joyita bajada del cielo. Ve nomás, qué cosa tan chula. Primero que nada voy a retirar los cordones para separar la costilla, para después hacer los cortes que tú gustes. Delgaditos, gruesos, como tú quieras. Pero que tiene, ve nomás, ve nomás cómo se ve esta tapita y ahí está. Uff. Quiero que vea la cantidad de jugos que guardó este corte y el rojo tan intenso representativo de un buen primer. Y bueno, ya sé lo que me van a decir. Alejo, no inventes. Dale unos toques y revive la vaca. Llévalo al veterinario para que revivas a la vaca. Hombre, así es como nos gusta, papá. Jugoso, suave, delicioso. A ver, vamos a ver qué tal. Esta parte de la tapita. Una suavidad. Una suavidad. Un verdadero homenaje al azar de la parrilla. Un prime rib. Y bueno, 50 años. Capizón. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Lo pegadito al hueso, pues, claro, aunque siempre es una joyita, esta parte de la cocina es, pues, no más para el que cocina, amigo, el que le ayude. Por último, vamos a acompañar con nuestro puré y nuestra salsa de jugo de carne. Y mira, yo sé que la etiqueta y el protocolo dice que no hay que hacer brochetas con el tenedor. Pero yo voy a dejar esta sugerencia a un lado porque esta combinación tan intensa y deliciosa de sabores sería una grosería no hacerlo. Señoras, señores, esto fue la selección del parrillero. No olviden suscribirse al canal y recuerden comer hoy más sabroso que ayer. Muchas gracias y buen provecho.